No te lleves de las voces que siguen diciendo Que mientras más te alegres, de mí te irá mejor Recuerda que en el amor no hay nada que llego Pero si te prometo, donde tú vayas yo voy Y si te vas, te quiero que no sigas lejos Para cuando te haga mal, entre ti te estrenarán mis derechos Y si te vas, te quiero que no sigas lejos Para cuando te haga mal, entre ti te esperará mis derechos